Ni la bruma ni los amaneceres sin sol del municipio de Segundo Frente en Santiago de Cuba hacen invisibles a esta piedra ubicada a los pies de la montaña de Mícara donde descansa para la eternidad Vilmes Pingilua. 91 años de existencia física cumpliría hoy la heroína de la sierra y el llano, la dirigente delicada, única en la ética de tutelar a la juventud y a la mujer cubana, la combatiente tenaz en la lucha y tranza por los derechos de las féminas en nuestra sociedad. A Vilma se le recuerda hoy con las canciones que solía entonar a tierna voz y con las flores que amaba a las nacidas en la Sierra Cristal donde batalló junto a Raúl contra las cuestes de la dictadura badistiana. En nombre del general de ejército Raúl Castro y del pueblo de Cuba se colocaron estas ofrendas frente a su monolito de paz que envuelven y ajustan el homenaje de un pueblo que ahora no puede peregrinar hasta aquí por la pandemia de COVID-19. Necesaria espiritualidad que avive una piedra por el decor humano que sabe honrar la grandeza. Desde Santiago de Cuba, Buscota Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.